La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas martes 3 de octubre del 2017 vigésimo sexta semana del tiempo ordinario el día de hoy como cada martes damos gracias a dios por los santos ángeles que nos cuidan y interceden por nosotros para crecer en la fe y ayudarnos por el buen camino oficio de lectura señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza al señor al dios grande venid adorémosle himno espada de dos filos es señor tu palabra penetra como fuego y divide la entraña nada como tu voz es terrible tu espada nada como tu aliento es dulce tu palabra tenemos que vivir encendida la lámpara que para virgen necia no es posible la entrada no basta con gritar solo palabras vanas ni tocar a la puerta cuando ya está cerrada espada de dos filos que me cercena el alma que hiere a sangre y fuego esta carne mimada que mata los ardores para encender la gracia vivir de tus incendios luchar por tus batallas dejar por los caminos rumor de tus sandalias espada de dos filos es señor tu palabra amén encomienda tu camino al señor y él actuará antífona del salmo 36 primera estrofa la verdadera y la falsa felicidad no te exaspera la felicidad no te exasperes por los malvados no envidies a los que obran el mal se secarán pronto como la hierba como el césped verde se agostarán confía en el señor y haz el bien habita tu tierra y practica la lealtad sea el señor tu delicia y él te dará lo que pide tu corazón encomienda tu camino al señor confía en él y él actuará hará brillar tu justicia como el amanecer tu derecho como el mediodía descansa en el señor y espera en él no te exasperes por el hombre que triunfa empleando la intriga cohibe la ira reprime el coraje no te exasperes no sea que obres mal porque los que obran mal son excluidos pero los que esperan en el señor poseerán la tierra aguarda un momento desapareció el malvado fíjate en su sitio ya no está en cambio los sufridos poseen la tierra y disfrutan de paz abundante gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén encomienda tu camino al señor y él actuará apártate del mal y haz el bien al honrado lo sostiene el señor antífona del salmo 36 segunda estrofa el malvado intriga contra el justo rechina sus dientes contra él pero el señor se ríe de él porque ve que le llega su hora los malvados desenvainan la espada asestan el arco para abatir a pobres y humildes para asesinar a los honrados pero su espada les atravesará el corazón sus arcos se romperán mejor es ser honrado con poco que ser malvado en la opulencia pues al malvado se le romperán los brazos pero al honrado lo sostiene el señor el señor vela por los días de los buenos y su herencia durará siempre no se agostarán en tiempo de sequía en tiempo de hambre se saciarán pero los malvados perecerán los enemigos del señor se marchitarán como la belleza de un prado en humo se disiparán el malvado pide prestado y no devuelve el justo se compadece y perdona los que el señor bendice poseen la tierra los que él maldice son excluidos el señor asegura los pasos del hombre se complace en sus caminos si tropieza no caerá porque el señor lo tiene de la mano fui joven ya soy viejo nunca he visto a un justo abandonado ni a su linaje mendigando el pan a diario se compadece y da prestado bendita será su descendencia apártate del mal y haz el bien y siempre tendrás una casa porque el señor ama la justicia y no abandona a sus fieles los iniguos son exterminados la estirpe de los malvados se extinguirá pero los justos poseen la tierra la habitarán por siempre jamás gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén apártate del mal y haz el bien al honrado lo sostiene el señor confía en el señor y sigue su camino antífona del salmo 36 tercera estrofa la boca del justo expone la sabiduría su lengua explica el derecho porque lleva en el corazón la ley de su dios y sus pasos no vacilan el malvado espía al justo e intenta darle muerte pero el señor no lo entrega en sus manos no deja que lo condenen en el juicio confía en el señor sigue su camino él te levantará poseer la tierra y verás la expulsión de los malvados vi a un malvado que se jactaba que prosperaba como un cedro frondoso volví a pasar y ya no estaba lo busqué y no lo encontré observa al honrado fíjate en el bueno su porvenir es la paz los impíos serán totalmente aniquilados el porvenir de los malvados quedará truncado el señor es quien salva a los justos él es su alcázar en el peligro el señor los protege y los libra los libra de los malvados y los salva porque se acogen a él gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén confía en el señor y sigue su camino enséñame señor a gustar y a comprender porque me fío de tus mandatos primera lectura del segundo libro de los reyes capítulo 17 fin del reino de israel oseas hijo de elá subió al trono de israel en samaria el año 12 del reinado de ajás de judá reinó nueve años hizo lo que el señor reprueba aunque no tanto como los reyes de israel predecesores suyos salmanasar rey de asiria lo atacó y oseas se le sometió pagándole tributo pero el rey de asiria descubrió que oseas lo traicionaba había enviado emisarios a seis al rey de egipto y no pagó el tributo como hacía otros años entonces el rey de asiria lo apresó y lo encerró en la cárcel el rey de asiria invadió el país y asedió a samaria durante tres años el año noveno de oseas el rey de asiria conquistó samaria deportó a los israelitas a asiria y los instaló en jalaj junto al jabor río de gozán y en las poblaciones de media eso sucedió porque sirviendo a otros dioses los israelitas habían pecado contra el señor su dios que los había sacado de egipto del poder del faraón rey de egipto procedieron según las costumbres de las naciones que el señor había expulsado ante ellos y que introdujeron los reyes nombrados por ellos mismos los israelitas blafemaron contra el señor su dios en todo lugar habitado desde las torres de vigilancia hasta las plazas fuertes se erigieron lugares de culto erigieron cipos y estelas en las colinas altas y bajo los árboles frondosos allí quemaban incienso como hacían las naciones que el señor había desterrado ante ellos obraron mal irritando al señor dieron culto a los ídolos cosa que el señor les había prohibido el señor había advertido a israel y judá por medio de los profetas y videntes volveos de vuestro mal camino guardad mis mandatos y preceptos siguiendo la ley que di a vuestros padres que les comuniqué por medios de mis siervos los profetas pero no hicieron caso sino que se pusieron tercos como sus padres que no confiaron en el señor su dios rechazaron sus mandatos y el pacto que había hecho el señor con sus padres y las advertencias que les hizo se fueron tras los ídolos vanos y se desvanecieron imitando a las naciones vecinas cosa que el señor les había prohibido abandonaron los preceptos del señor su dios se hicieron ídolos de fundición los dos becerros y una estela se postraron ante el ejército del cielo y dieron culto a baal sacrificaron en la hoguera a sus hijos e hijas practicaron la adivinación y la magia y se vendieron para hacer lo que el señor reprueba irritándolo el señor se irritó tanto contra israel que los arrojó de su presencia sólo quedó la tribu de judá responsorio el pueblo no se convirtió ni dejó de pecar hasta que fueron arrojados de su país y fueron dispersados por toda la tierra judá quedó diezmada algunos reyes obraron rectamente otros hicieron males monstruosos y fueron dispersados por toda la tierra judá quedó diezmada segunda lectura de la carta de san policarpo obispo y mártir a los filipenses cristo nos ha dejado un modelo en su propia persona que los presbíteros tengan entrañas de misericordia y se muestren compasivos para con todos tratando de traer al buen camino a los que se han extraviado que visiten a los enfermos que no descuiden a las viudas a los huérfanos y a los pobres antes bien que procuren el bien no sólo ante dios sino también ante los hombres que se abstengan de toda ira de toda acepción de personas de todo juicio injusto que vivan alejados del amor al dinero que no se precipiten creyendo fácilmente que los otros han obrado mal que no sean severos en sus juicios teniendo presente que todos estamos inclinados al pecado sí pues pedimos al señor que perdone nuestras ofensas también nosotros debemos perdonar a los que nos ofenden ya que todos estamos bajo la mirada de nuestro dios y señor y todos hemos de comparecer ante el tribunal de dios para que cada cual dé cuenta a dios de sí mismo sirvamos le por tanto con temor y con gran respeto según nos mandaron tanto el mismo señor como los apóstoles que nos predicaron el evangelio y los profetas quienes de antemano nos anunciaron la venida de nuestro señor busquemos con celo el bien evitemos los escándalos apartémonos de los falsos hermanos y de aquellos que llevan hipócritamente el nombre del señor y arrastran a los insensatos al error todo el que no reconoce a jesús que ha venido en la carne no es de dios es del anticristo y el que no confiesa el testimonio de la cruz procede del diablo y el que interpreta falsamente las sentencias del señor según sus propias concupiscencias y afirma que no hay resurrección ni juicio ese tal es el primogénito de satanás por consiguiente abandonemos los vanos discursos y falsas doctrinas que muchos sustentan y volvamos a las enseñanzas que nos fueron transmitidas desde el principio seamos sobrios para entregarnos a la oración perseveremos constantes en los ayunos y supliquemos con ruegos al dios que todo lo ve a fin de que no nos deje caer en la tentación porque como dijo el señor la voluntad está pronta pero el cuerpo es débil mantengámonos pues firmemente adheridos a nuestra esperanza y a jesucristo prenda de nuestra justicia él cargado con nuestros pecados subió al leño y no cometió pecado ni encontraron engaño en su boca y por nosotros para que vivamos en él lo soportó todo seamos imitadores de su paciencia y si por causa de su nombre tenemos que sufrir glorifiquemos lo ya que este fue el ejemplo que nos dejó en su propia persona y esto es lo que nosotros hemos creído responsorio procuramos hacer lo que es bueno no sólo ante dios sino también ante todos los hombres a nadie queremos dar nunca motivo de escándalo a fin de no hacer caer en descrédito nuestro ministerio tengo mi esperanza fundada en dios y me esfuerzo en tener siempre mi conciencia limpia ante dios y ante los hombres a fin de no hacer caer en descrédito nuestro ministerio oremos señor dios que manifiestas tu poder de una manera admirable sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia infunde constantemente tu gracia en nosotros para que tendiendo hacia los que nos prometes consigamos los bienes celestiales por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén bendigamos al señor demos gracias a dios 100.000 Gracias.